No te pierdas. ¿Cuándo tomará posesión el nuevo presidente de México? La agencia había informado que el presidente chino Xi Jinping viajaría a la Ciudad de México para asistir el próximo sábado a la investidura de AMLO, sin embargo, esto fue desmentido a primera hora del día. Te recomendamos, conoce los cambios que prometió AMLO si llegaba a la presidencia por su parte, la embajada de China también desmintió a la AFP, y reiteró lo antes dicho por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien había revelado que al lugar del mandatario chino, vendría la vicepresidenta Shen Yueyue. ¡Suscríbete!